Nos ha llegado esta torta de Brigham's, la verdad que nos ha sorprendido lo grande que es, parece una maleta, la vamos a abrir para que la vean. Miren este tortón, se ve gigante y es gigante y aparte se ve riquísima, ahorita la probamos y les contamos. Esta torta de Lukuma muy muy rica, el queque super esponjoso, el chocolate de los bordes buenísimo, el relleno de Lukuma 10 puntos, muy recomendado, pruébenlo.